quien que quiere que hacer que está llorando la foto tranquilo humildad pura papi feca aquí le dicen pero un remolino o un tatuaje vamos a verlo vamos a ver quién es para que se me acaba el minuto del nacho ahora va por primero de que está llorando para tener que verlo tengo que documentarlo para papi no llores y llegó la bonita el ojo no llores ya llegó para tirarse la foto pero ese ojo no llora mira está ahí